Este amor no te conviene Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu atraída y tu sonrisa No puedo Si en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no, te necesito a mi lado Espera, no te apanes vida Espera, por favor Es preciso que tú me des Vivir un día sin tu amor Sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti No, 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 solo quiero vivir un día sin tu amor Lograría frenar estas ganas de estar siempre a tu lado De que no, ya podría olvidarte De que no, imposible entender que pasó Que sucedió porque me dejaste De que no, nunca podría olvidarte De que no, borraría jamás de mi mente Los momentos de pasión que vivimos Los momentos de pasión que vivimos